Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Zuleta. Hace varios años he estado haciendo una investigación de historia de Colombia desde los billetes y hoy quiero compartirles una pequeña muestra de este ejercicio. Inicialmente nos encontramos este billete de un peso colombiano en el que podemos apreciar acá a Simón Bolívar y acá a Francisco de Paula Santander. Solamente con este billete podemos entender los dos grandes discursos que se han impuesto como metarrelatos en la historia republicana. Simón Bolívar representa aquel personaje ambiguo, odiado por unos, amado por otros, pero en el ejercicio de investigación hay que ir más allá de los odios y de los amores. Acá solamente voy a citarles datos que están documentados por las diferentes versiones. Por ejemplo, hay un historiador pastuso de apellido Sañudo que hace una revisión histórica de la figura de Simón Bolívar y él cuenta hechos que la historia oficial oculta. Voy a mencionarles solamente los hechos más ocultados de la historia de Simón Bolívar. Primero, un genocidio que él cometió en La Guaira en 1813 en el que dio la orden de asesinar a más de 500 prisioneros. Lo más llamativo fue que Bolívar dio la orden de matarlos luego con piedra a los que quedaban vivos para ahorrar bala. Es decir, Bolívar era un genocida tacaño porque le gustaba ahorrar pólvora. El segundo hecho interesante de Simón Bolívar lo encontramos en enero de 1815 cuando este personaje llega a Santa Fe de Bogotá y también ordena fusilar a 40 prisioneros y desde acá mucha gente le tenía miedo a Simón Bolívar y otra costumbre que él tenía era la de violar mujeres algo que era muy bien visto en esa época y que ahora se considera un delito de lesa humanidad. En esa época la violación se le veía como un acto de hombría entonces han dicho que es anacrónico decir que Bolívar era violador pero la violación no conoce de anacronismo el anacronismo es un invento de los historiadores de academia y precisamente en el proyecto que yo lidero que se llama Universidad Nómada tratamos de escapar de la historia oficial de la academia hay un tercer hecho bastante importante y tiene que ver con la actitud que asumió Simón Bolívar tras la batalla de Boyacá Simón Bolívar empezó a fusilar también a los que quedaron vivos y acá también participó este otro señor Francisco de Paula Santander y la historiografía bolivariana dice que fue Santander el que tomó la decisión de fusilar a estas personas la historiografía antibolivariana dice que fue Bolívar el que dio la orden el hecho fue que fusilaron a 39 y había un vecino por allí que les gritó ya vuelve la corona y a ese también lo fusilaron entonces los fundadores de la patria son asesinos son genocidas son cobardes porque cuando uno asesina al enemigo después de capturarlo es un cobarde cuando uno mata al otro en combate es normal en la guerra pero ¿a qué se le llama hoy día? un delito de lesa humanidad algo que es reprochable en cualquier continente entonces a estos tipos se les ha llamado padres de la patria libertadores y si es cierto que le ganaron la guerra a España porque tampoco se puede caer en el extremo de decir que eran pésimos militares y que sus victorias eran gracias a sus soldados los tipos militarmente eran excelentes Santander era muy bueno en las leyes eran muy intelectuales esa parte no se les puede quitar pero ellos fundaron una república para la burguesía y esa es la principal tesis que quiero exponer en estos minutos es una república en donde esta mujer que aparece en el billete de dos pesos que también la encontramos en el billete de diez mil pesos esta mujer no habría hecho parte de esa historia precisamente porque las mujeres no fueron ciudadanas en Colombia hasta la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla si bien es cierto las mujeres pudieron estudiar en colegios después del gobierno de Enrique Ola Herrera y ya para el gobierno de Eduardo Santos las primeras mujeres pudieron estudiar en enfermería que era una carrera ya universitaria para la época las mujeres no tenían todavía la ciudadanía entonces se abona que por lo menos salga esta mujer en este billete que fue una de las fusiladas al lado de otros personajes que también murieron en su ley este señor por el que mucha gente todavía da la vida aquí en Antioquia José María Córdoba también fue fusilado con ella aquí hay otro señor que también fue fusilado en ese mismo contexto histórico el sabio Caldas que participó en la expedición botánica y acá llega un impostor que es este español el señor José Celestino Mutis que no participó en la independencia pero que aún así salen los billetes seguramente por el tema de la expedición botánica y yo entiendo que salga Mutis pero hay un billete en el que sale Gonzalo Jiménez de Quesada que la historia oficial lo vende como el fundador de Santa Fe de Bogotá pero ya la ciudad estaba fundada y realmente este señor fue un genocida que tenía problemas de esquizofrenia y que estaba buscando el mito del dorado que eran unos tesoros escondidos a partir de una mitomanía que le había dicho un indígena entonces si analizamos los billetes vemos que están allí o por su tema militar como estos que hemos visto acá o por su tema intelectual como estos maestros pero acá toca recurrir a los billetes venezolanos para encontrar al señor Francisco de Miranda que este señor participó en la independencia de las trece colonias británicas lo que ahora se llama Estados Unidos participó en la revolución francesa fue gran ideólogo de la posible separación de estos pueblos de la corona española pero otra de las perlas de Bolívar fue que Bolívar lo traicionó así como Bolívar también dio la orden de masacrar al pueblo pastuso el 23 de diciembre de 1822 lo que se conoce en la historia pastusa como la Navidad Negra lo que oculta la historia oficial Bolívar también se declaró dictador del Perú cuentan cronistas como Sañudo que Bolívar pisaba la comida de las personas y con esta humillación a los comensales demostraba su hegemonía que en el fondo ni siquiera era hegemonía era fuerza bruta Bolívar se declara presidente vitalicio en el país que inventa a su imagen y semejanza que es Bolivia cierra el Congreso colombiano porque no quiso votar lo que él quería votaron lo que Santander quería que era una idea más federalista una idea no panamericana pero Santander también tenía su pecado en ese sentido que Santander era un lacayo de Estados Unidos y Simón Bolívar era un lacayo de la legión británica y por eso les tuvo que pagar entregándoles el 82% del comercio después de la fundación de la república entonces nos encontramos a otro personaje muy importante también que también es cuestionado por sectores del pueblo pastuso que es el señor Antonio Nariño que ese señor también nos lo podemos encontrar en el billete de 10 pesos fue el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano pero pertenecía a la misma élite de Francisco de Paula Santander de Simón Bolívar y que se fundó aquí se fundó una república para burgueses ricos blancos hombres católicos y heterosexuales eso fue lo que se fundó y la única diferencia fue que ya no estaba la corona española sino que estaba la corona británica matando el pueblo de hambre y ya después de la corona británica sacar su provecho llega un momento de guerras civiles entre seguidores de Santander y de Bolívar fundan los partidos tradicionales las guerras civiles son por fanatismo religioso son por regionalismo y por riqueza las tres eres como diría el historiador Luis Javier Ortiz y acá es en donde aparecen otra serie de personajes que son bien interesantes pero que aparecen de milagro en los billetes por ejemplo el poeta José Asunción Silva que fue importante en la literatura colombiana y que hacía parte de la élite bogotana también aparece el señor Garavito pero no el violador Luis Alfredo Garavito sino este señor el astrónomo Garavito otro que no hay mucho problema con que aparezcan los billetes y si miramos las personas que merecen estar en los billetes pues esta señora también hizo un gran aporte a la ciencia y a la investigación humanística y lo más curioso de todo es ver que otro escritor también fue honrado en estos billetes y el más extraño es este porque este tiene dos historias la historia oficial que lo vende como un patriota y la historia crítica que lo vende como lo que fue un personaje que fue exiliado por sus ideas políticas por su amistad con Fidel Castro por su cercanía con el régimen cubano en el marco de la dictadura de Turbayayala fue exiliado y por eso ganó el premio Nobel de Literatura en México entonces terminó siendo más mexicano que colombiano pero cuando ganó el premio Nobel de Literatura si se acordaron que este señor era colombiano y trataron de imponer una historia totalmente oficial y por acá hay un personaje también muy importante que no fue presidente pero que sí merece estar en la historia de Colombia Jorge Léser Gaitán que fue el primero que denunció en el Congreso de la República el genocidio llamado masacre de las bananeras que fue en el marco de la dictadura del conservador Miguel Abadía Méndez quien con la complicidad del general Cortés Vargas y de la multinacional estadounidense United Fruit Company masacraron a dos mil obreros que lo único que querían era unos salarios dignos lo que hoy día llamaríamos una seguridad social entonces ese es otro personaje que yo quiero destacar aquí en los billetes y que es bien interesante pero hay dos personajes más que no entiendo por qué salen en los billetes es sabiendo que fueron personajes en esa misma tónica de servirle al imperialismo de servirle a la burguesía bueno este señor Carlos Lleras tampoco merece estar aquí un presidente del Frente Nacional un títere de Estados Unidos también intentó hacer una reforma agraria pero fue totalmente fallida pero el mayor lunar de este señor fue la represión a la población civil cuando en su gobierno se le roban la presidencia al otrora dictador Gustavo Rojas Pinilla que había fundado el movimiento de la ANAPO y a partir de ese robo nace el M19 entonces estoy regalando este billete para el primero que llegue aquí y se lo regala bueno hay otro señor que también es bastante lamentable y que yo no lo pondría nunca en un billete en la historia de Colombia estoy hablando del señor López Miquelsen hijo de Alfonso López Pumarejo curiosamente su padre fue buen presidente porque hizo algo por la clase trabajadora hizo algo también por la universidad fue montado increíblemente por el partido comunista colombiano en una elección en la que el partido conservador no quiso estar entonces este señor López Miquelsen que entre otras cosas no sé por qué aquí no me aparece yo creo que lo voy a tener acá ah lo tengo acá porque me lo voy a gastar porque no merece ser coleccionado ni siquiera este señor pero definitivamente hizo un robo y a través de ese robo hizo perjudicar a su padre que Laureano Gómez lo quería derrocar y por eso un buen presidente termina renunciando y lo que uno se pregunta es por qué el hijo y no el padre si el que hizo realmente algo por la clase trabajadora fue el hijo y hay una señora que también es bien interesante que salga en nuestros billetes la artista Débora Arango ella hizo unas pinturas que eran muy eróticas para su época y que dejaron huella y por eso es bonito que esta señora también aparezca en los billetes pero ¿saben qué es lo que me parece más enfermizo? que hay personajes que se repiten mucho y que realmente tienen una historia negra y por eso no solamente les invito a leer a Zañudo el texto que se llama Escritos sobre Bolívar bueno yo lo tengo digital por si alguien lo quiere sino también es interesante leer la perspectiva del historiador y abogado Germán Riaño Cano que también muestra cómo la historiografía bolivariana ha manipulado hay una anécdota que les quiero contar que la cuenta también Germán Riaño Cano él estaba niño cuando estaban en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla entonces estaban haciendo el 20 de julio y el 7 de agosto una tarea de quienes eran los próceres de la patria y casi todo mundo había escogido a Simón Bolívar y él decidió escoger a Francisco de Paula Santander y el profesor le dijo no Santander no porque Santander no es un prócer porque Santander fue el que traicionó a Bolívar y en estos días le escuché un discurso a Diosdado Cabello un personaje muy poderoso en el chavismo y Diosdado dice que Santander es un traidor entonces es una historia que se ha vendido desde el 25 de septiembre de 1828 en lo que se conoció como la conspiración septembrina cuando algunos personajes entre ellos fundadores de partidos tradicionales como el conservador ahí estuvo el señor Mariano Ospina Rodríguez intentaron asesinar a Simón Bolívar quien había montado una dictadura como ya lo habíamos dicho y Manuelita logra salvarlo y en ese momento le echan toda la culpa a Santander sin pruebas sin haber hecho una investigación sin haber hecho un juicio y dice el historiador Germán Reaño Cano que de no ser por Sucre Bolívar hubiese ordenado que asesinaran a Santander lo cual hubiese generado probablemente una guerra civil y no se podía hablar de Santander en la época de Gustavo Rojas Pinilla entonces construyen una imagen de Bolívar conservadora entre Laureano Gómez entre Rojas Pinilla y empiezan a mostrar que Bolívar representa sus ideales Bolívar es un personaje tan polifacético que lo han tomado desde la extrema izquierda desde la extrema derecha y es porque lo ven como un libertador como alguien que unió a gran parte de América entonces nos quieren vender el tema de que era un tipo muy bueno hasta esa serie que sacó Netflix con el canal Caracol es un desastre falsificaciones muestran a Simón Bolívar blanco cuando Simón Bolívar era moreno entonces desde ahí uno empieza a ver que también hay un tinte racista ahí recuerden que Colombia de los 61 presidentes que ha tenido contando a Petro solo ha tenido un presidente afro que fue Juan José Nieto Gil en la época de los Estados Unidos de Colombia y este presidente fue enviado a blanquear por Tomás y Prián de Mosquera a París Francia porque un país de arios como Colombia no puede tener un presidente afro como se les ocurre y por eso nuestra historia es esa una historia que es de ganadores y en los billetes así como podemos ver genocidas también podemos ver personas interesantes como literatos como artistas como científicos pero más allá de eso es increíble el fanatismo por esos personajes y con este punto quiero terminar porque miren Santander se repite en el billete de 10 pesos en el de se repite también en el billete de un peso en el de 500 pesos Bolívar se repite en el de mil pesos en el de 200 pesos en el de un peso y habiendo gente tan importante para esta republiqueta que hemos construido es increíble que se repitan tanto los mismos personajes hay una saturación y esto solamente lo he visto yo con el poeta del billete de 5 mil pesos con José Asuncio Silva que se repite en el billete viejo y también se repite en el billete nuevo y es también porque la historia es una lucha de poderes por la memoria y la historia que conocemos es la historia de ganadores el que gana la guerra escribe la historia estoy completamente seguro que si los nazis ganan la segunda guerra mundial los tiranos serían los británicos los franceses los soviéticos y los estadounidenses esos serían los dictadores y los otros serían los que salvaron el mundo entonces es muy normal que la historia la escriban los ganadores pero lo más importante es tener el espíritu crítico leer todas las versiones posibles de la historia leer también los que hablan mal de la historia patria porque así es como podemos construir una versión más cercana a la verdad hay un historiador chavista que dice que el que mandó matar a Bolívar fue Santander que a Bolívar lo mataron envenenado con arsénico y que hubo un complot entre el presidente Jackson de Estados Unidos y Francisco de Paula Santander para matar a Bolívar ese tipo de teorías conspirativas pueden tomarse como verdaderas en 50 en 100 años o incluso en esta misma época por eso en Colombia estamos en una pelea por la memoria y quiero y quiero rematar con un ejemplo actual la cartilla santillana con la que están adoctrinando los niños allí ocultan el mayor genocidio en toda la historia de Colombia que son los falsos positivos claro en Colombia ha habido varios genocidios que la historia oficial oculta pero este ha sido el mayor la historia oficial va a ocultar siempre la navidad negra en pasto de 1822 la masacre a los astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez la masacre en las bananeras a los obreros en 1928 el genocidio al movimiento político de oposición unión patriótica que era un movimiento democrático que fue prácticamente exterminado asesinaron aproximadamente a 6500 militantes y el último gran genocidio que fueron los falsos positivos pero si ustedes leen por ejemplo a Jorge Orlando Melo a Álvaro Tirado Mejía a los libros del periódico El Colombiano hablan muy poco o no hablan de estos hechos entonces cuando usted lee la otra historia ahí es cuando encuentra la verdad de las cosas por eso hay que leer Azañudo hay que leer este discurso de Jorge Léser Gaitán sobre la masacre de las bananeras hay que leer los informes que se han hecho de las personas que sobrevivieron al genocidio contra la unión patriótica y hay que leer la historia que oculta la cartilla de Santillana de los falsos positivos porque a través de esa reconstrucción es como podemos darnos cuenta porque es tan válido lo que dice Michel Foucault lo importante en la historia no es lo que se dice sino lo que no se dice lo que se oculta y los billetes son solamente una fuente para la historia pero que nos ayudan a pensar porque no hay afrodescendientes en este momento en los billetes porque la única indígena que hay fue por un concurso porque la única mujer es Policarpa Salabarrieta aparte pues de los que son de esa época porque también está Débora también está Virginia pero de las que participaron militarmente hay varias que también podrían estar ahí y es eso es preguntarnos todos los días y yo les invito a que miren todo el proceso de este trabajo de historia de Colombia de los billetes en este momento tenemos más de 80 videos de historia de Colombia casi siempre contando desde la otra cara de la moneda y vamos a seguir teniendo en cuenta los relatos indígenas los relatos afros para mostrar lo que llaman la historia de los vencidos pero que los vencidos les llegó el momento de ser los ganadores entonces en el canal de YouTube de la Universidad Nómada pues ahí tenemos más de 80 videos de historia de Colombia y tenemos más de 100 videos de lo que llaman historia universal pero eso realmente no es historia universal es historia eurocéntrica entonces también es criticar la historia eurocéntrica y por eso no descansaremos hasta lograr una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental bueno les hablo Wilmer Zuleta docente universitario líder del proyecto Universidad Nómada y quedó atento a sus comentarios preguntas inquietudes a sus comentarios